Bien, seguimos en N Televisión, en el meridiano por N Televisión. Así es. Me trambuliqué. No, 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 pero seguimos bien. Yo quiero que tú, yo me siento ya incapaz para analizar algunos temas políticos. Y yo quiero, tú que eres más sopesado que yo, que tienes más experiencia, que tú me expliques qué es lo que está pasando en el PLD. Bueno, parece que el PLD trató de presentar su comité político. Creía que solucionaba su tema de crisis con la elección de un nuevo precandidato. Que ahora de manera, y sería bueno que la Junta preste atención, ahora el PLD va a tratar de hacer juramentaciones y va a estar el presidente, pero va a estar el candidato. Pero es el modelo y ellos han aceptado. Pero evidentemente lo que yo he visto en todos estos días es deprimente. En primer lugar, por más campaña, digamos sucia, porque no se ha expresado aún, que le han hecho la renuncia del miembro del comité político, Julio César Valentín, y una cantidad importante de alcaldes de la provincia de Santiago. Para los que no vivimos en la zona norte, y los que tenemos apenas la referencia, creemos que Santiago apenas es el principal municipio. Pero están otros municipios que son propios de la provincia. Entonces hay un alcaldes, un tamborín, y hay otros que ya se consideran síndicos porque son directores de distritos municipales. Y hay cinco. Más un diputado, varios regidores, varios miembros del comité central que se fueron. Se ha llegado a calificar que después de la renuncia y la separación del doctor Leonel Fernández, el ímpeto de esta renuncia de Julio César Valentín es la segunda, el segundo golpe más fuerte producido en Santiago. Y entonces, frente a eso, en gran medida, un golpe duro, sí. El PLD ha tenido que cabezas específicas, hay un comentario generalizado, pero cabezas especiales se han convertido en voz de trueno para convertir en anatema y querer señalarlo como culpable a Julio César Valentín y una alegada militancia y probabilidad de aspiraciones que al día de hoy sobrará que probarse. Y se ha querido hasta presentar, dentro de algunas voces, aparentemente inocentes, como que eso ha sido un bien para ver, pero evidentemente que producirse ese hecho y justamente en Santiago, y en un momento que comienza a salir su aspiración y que el PLD quería decir que todo estuvo normal, que a ellos le podemos agregar otro detalle, esta es la hora que Margarita Cedeño no fue a la reunión del Comité Político el sábado ni fue el domingo. Es decir, el comportamiento de ella no es el mejor. Yo no sé si tú habrás notado que no solamente que ella no ha ido, sino que los dirigentes, el equipo de ella, varios de los dirigentes del equipo de Margarita han renunciado y se ha ido para la fuerza del pueblo. Y otros tienen un profundo silencio. Sí. Se quedarán, pero evidentemente como que el asunto no está bien. Entonces ayer comenzamos a ver una serie de renuncias y ya se produjo una reunión de un importante empresario de la República, que es Francigás. ¿El diputado? El diputado. Y entonces, cada vez que usted ve uno de esos renunciantes, ve que tienen una foto de que estaban apoyando a Domínguez Brito. Renunció el hermano de Domínguez Brito. Julio César Valentín estuvo apoyando a Domínguez Brito. Y ahí vi un exgobernador, fue de los últimos que vi, que renunció, me parece que de la provincia de Sánchez Ramírez. Y otras renuncias de un subsecretario de finanzas del partido como tal, Juan y Santo, algo así. Y van apareciendo y apareciendo listas cartas, un señor Fernando Bonilla, varios nombres de personas que no son evidentemente los dirigentes del comité político, pero son dirigentes importantes en su zona, presidentes de intermedio. Un presidente reúne generalmente unos 20 comités de base. y cuando sale un presidente importante es una renuncia. Y el común es que frente a una organización que se supone que ha elegido su candidato y que todo terminó bien, el hecho de producir tantas renuncias, como parece que van a continuar, en vez de reflejar lo que es un acontecimiento de entusiasmo, de algarabía, la realidad en los documentos. Porque a nivel de medios de comunicación y de redes, el PLD ha querido ver como que hay un entusiasmo generalizado. Pero la realidad es como el diagnóstico que te va dando los laboratorios de pruebas que son negativas, son negativas. Bueno, no cabe la menor duda de que Abel Martínez no ha podido parar la hemorragia en el PLD. No ha sido el torniquete que se esperaba. Y bueno, el mismo día donde él se declara ganador, ya hubo un inconveniente, que fue que Margarita Cedeño de Fernández dio unas declaraciones en las cuales ella dejó implícitamente dicho que hubo fraude, que se manejó el dinero a favor de Abel. Pero bueno, luego ella fue. No obstante, ha estado ausente, como tú explicas. Pero lo importante es que ya han habido importantes denuncias. El empresario, el diputado, ¿cómo es? Francis Gas, conocido así. Domingo, Pedro Domínguez Brito, el hermano de Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, ni se diga. Julio César Martínez. Julio César Valentín. Y junto a él, diputados, regidores y alcaldes. Su equipo completo. y otros dirigentes ya de menor renombre, cercanos a Margarita y a Francisco Domínguez Brito. Es decir, que de alguna manera el equipo de trabajo que utilizó, que utilizaron Margarita y Francisco, de alguna manera se están yendo para otra parcela. Algunos se han ido para el PRM, otros se han ido para la fuerza del pueblo, otros se han quedado stand-by, como es el caso de Julio César Valentín. Y hay rumores de que él en cualquier momento pasaría a pertenecer a las filas del Partido Revolucionario Moderno. Aunque hay otros que dicen que no, que hay una negociación con la fuerza del pueblo. El futuro dirá cuál es finalmente el plan que hay, pero el caso es que él aparentemente va a formar tienda aparte, va a crear un movimiento político con la intención de que se convierta posteriormente en un partido político. Podría él, de acuerdo a declaraciones que él mismo, podría él incluso ser candidato a la presidencia sencillamente, que es lo que todo el mundo cree que va a pasar, él se va a aliar a algunas de las fuerzas mayoritarias. Sabemos que no va a ser al PLD, entonces está en el aire, si será la fuerza del pueblo o sea, el PRM, o si él va ahora a hacer un peliplo para ver si puede conquistar a fuerzas emergentes, partidos mayoritarios, para que hagan una cohesión alrededor de él. Él tiene un un perfil interesante, pero yo de manera particular estoy convencido de que hay una especie de negociación. Es una especie de negociación, todavía mantengo la tesis de que no dudo que realmente ese fue un paso estratégico vinculado a Danilo Medina. El tiempo lo dirá. Pero la verdad es que el PLD o por estrategia o por descontento la gente se está yendo. Ahí después de lo que pasó el 6 de octubre y luego del descalabro en la selección del 20, eso no está bien. Eso no está bien. Ahí en ese congreso no se logró lo que se esperaba. La gente se quedó quizá por compromiso, quizá con la esperanza de que con con la la idea de que se iba a hacer un mea culpa de que el congreso se iban a tirar todos los trapitos a al suelo y se iba a reconocer y se iba a hacer una gran transformación de la estructura política del PLD iban a retomar los viejos pasos que le dieron estabilidad, liderazgo, disciplina, ética, moral en el ejercicio político, pero parece que no fue posible. Un segundo intento de cohesionar parece que ha sido con Abel que no lo ha logrado o sencillamente Abel sencillamente va a ser tomado como tonto útil para un plan superior que tiene el danilato. digo yo una tesis que he llevado que he manejado es tan solo una conjetura puede estar equivocado lo único que a mí lo que veo así lo que veo en el ambiente es de que hay una alianza entre Danilo Medina y Luis Sabinader para debilitar a Manuel Fernández para asegurar o tratar de hacer el intento de que Luis Sabinader se reelija y que a Danilo Medina y su gente lo de inquieto especialmente la justicia y que posteriormente hasta se creen las condiciones para que haya una modificación constitucional que permita rehabilitar a Danilo Medina que permita pasarse el ministerio de justicia que es el presidente de la república como excusa para su deseo verdadero que es tratar de poner 40 más 1 un 40 más 1 que luego se le puede revertir a él si no hace buen gobierno como no lo ha hecho hasta el momento pero bueno todas estas son conjeturas vamos a ver lo que va a pasar lo que si es seguro es que puede estar pasando en el PLD de lo que Guido acusaba a Miguel Vargas Maldonado al PLD lo quieren hacer un partido pequeño para hacer grandes negocios mira sobre el tema de las expectativas es muy interesante y hay que ver también como se conducen los temas hasta ahora por ejemplo el PLD lo que ha querido poner en perspectiva para lo que no ha dicho en ningún momento hasta esta hora Julio César Valentín de proyectarlo hacia donde él va pero la realidad no es hacia donde va Julio César Valentín sino que pasó es decir el problema no es si un agente que participó en un accidente a que centro de salud lo va a llevar el problema el problema es que se produjo el accidente y que impacto tiene ese accidente y evidentemente la reacción del comité político incluso del sábado fue tratar de desatender mientras ellos planteaban inicialmente frente a las declaraciones que ellos darían respuesta el sábado cuando se convocó el comité político y luego hubo un encuentro de dirigentes el domingo en definitiva es un golpe lesivo cruel incluso en el mismo pueblo y vaya usted a ver que llega hasta Ondovalle por ahí ya hay un alcalde de Ondovalle de manera profusa está saliendo la información en las redes de que José Tomás también se va hay versiones de que dos personas más importantes pudieran irse yo no dudo esto por supuesto todo esto son especulaciones uno lo que hace es que ve lo que está pasando yo no dudo que Francisco Domínguez Brito renuncie al PLD ya totalmente decepcionado ¿por qué lo digo? bueno porque ya su hermano dio indicios su hermano ya lo hizo Valentín ya lo han hecho varios dirigentes del equipo de Francisco de Francisco Domínguez Brito que se han ido o sea que yo no dudo que quizás él hasta se retire y se vaya para su casa pero yo no dudo de que él también renuncie porque la verdad es que insisto algo no está bien en el PLD porque la gente se sigue yendo del PLD sobre todo acabando de tener un dirigente que acaba de ganar una posición tan importante bueno se ha especulado yo creo que el primer plan que hay es hacer que a ver no gane te puedo decir que en el caso de José Tomás Pérez que en las redes se estuvo dando la información él no la ha desmentido como tal y resulta que le dio el equipo que estaba apoyando a Margarita Fernández a Margarita Cedeño y en ese sector hay mucho descontento porque evidentemente ahí el relato no se ha de producir pero es un hecho de que a ella se le prometió que iba a haber un apoyo que no apareció de parte del comité político y sobre todo del presidente del partido que es Danilo Medina y todo el mundo contaba con que eso iba a suceder y de hecho con estar presidiendo su equipo de campaña Peralta y después manifestarse como jefe operativo Simón Lizardo se entendía que esto era una línea presidencial y luego después todos renunciaron más luego el desplome final y evidentemente tú tienes también tú has planteado el tema de posibilidad de acuerdo hay figuras importantes sobre incluso que se pidió que del ministerio de la presidencia administrativa se llevara al tema de la visita sorpresa que lo manejaba en sus recursos Peralta y eso no se ha hecho y prácticamente un Guido Gómez dice que parece que de esos sectores hubo algunos aportes a la campaña del gobierno actual y gente que la gente suponía que iban a estar llamados pues están horondos de manera que dejamos ante las expectativas que se pueda cumplir en torno a lo que tú has planteado yo por lo que yo he visto de personas que renunciaron declaraciones que se han dado que dan pena que no parece el PLD ese PLD agresivo excelente haciendo oposición dando declaraciones coherentes uniformes de repente tú ves pero de manera coherente uniforme defendiendo al gobierno bueno tú dices pero creo que está pasando de defender al gobierno yo te conté lo que pasó el jueves pasado en la reunión de delegados de la junta de la electoral recuerda que la semana pasada el jueves pasado fue la reunión que hizo el presidente de la junta con los delegados del partido para firmar el acuerdo para no violar la ley del partido y no hacer campaña fuera de tiempo pues todos dieron sus declaraciones todos el partido reformista de una manera ambivalente como son ellos ni si ni no el delegado del PRM defendió el partido y dijo que el partido no está violando la ley y que va a asumir el compromiso con la junta de la electoral el delegado de la fuerza del pueblo dijo como es de rigor que la fuerza del pueblo no está violando la ley y que quien está violando la ley es el gobierno oposición ah pues entonces Danilo Díaz delegado del PLD dijo lo único que Dios fue Leónel Fernández tiene el país lleno de vallas como que como que el contendiente del PLD de Leónel Fernández allá a ellos lo que hace es que lo fortalecen pero de ahí salen obligatoriamente dos conclusiones o una realmente Leónel Fernández está tan alto que ya tanto el PRM como el PLD lo ve como su contrincante o sencillamente hay un compromiso de que el PLD de cerrarle el paso a Leónel Fernández para que Luis Abinader se realiga es lo único que a mí me sale pensar de esa declaración tan ridícula y tan incoherente de Danilo Díaz de atacar a Leónel Fernández en vez de enfrentar al contrincante que se supone que deben de enfrentar todos los partidos de oposición que es el que está en el poder al PRM bueno distinguido del mundo vámonos a una pausa porque ya nos están reclamando y un momento volvemos con ustedes en N Meridiano a Leónel